Este capítulo es presentado por ChemExtreme, una bebida más energía Juegos más baratos que en Steam, G2A.com, link en la descripción La escondió como las maracas, güey ¿Qué maracas? ¿A poco conchetumé? ¿Maracas tú mamá? ¡Aaah! ¡Conchetumé! No, 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 no Muérete bestia, muérete ¿Sí? No ¡Aaah! ¿Nani? Omae wa mou shindeiru ¡Aaah! 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 Sean todos bienvenidoos a una nueva edición de Harden Finition Live Edición de... ¡Aaah! Perdón ¡Conchetumé! Perdón Los pate hasta el hoyo cuando... ...Derito ¿Les puedo preguntar una cosa? Uno aquí atrás, güey Está en la casa o está saliendo por la izquierda Está soñando la cabeza, el culiado Ahí en el mismo Kiyosko ¿Tanto en el Kiyosko? ¡Uy! Tiene la media pipa viejo Tome, me pescaron Voy avanzando Voy avanzando, no queda otra que se me va a cerrar encima voy a cargar yo voy a puchar si si yo voy a puchar igual voy a entrar disparando cubrenme murio murio uno queda uno queda uno la zona lo va a matar corren al circulo ya aqui lo esperamos tiene que salir de ahi se viene la falda se viene la falda tiene que morir tiene que salir estamos nosotros aqui que venga la perra ven perra GANAMOS por favor dime se apago la pantalla donde esta esta reptando ya se donde esta esta aqui en un arbusto lo vieron no se aqui esta ahi esta VAMOS CHELE VAMOS CHELE VAMOS CHELE VAMOS CHELE VAMOS CHELE VAMOS CHELE MEDDADA VAMOS CHELE MEDDADA VAMOS CHELE CHELE VAMOS CHELE VAMOS EH 从 Tennessee VAMOS CI GET SI ES se u inner ay que lindo ganar Wehon nos le hicimos perfecto los Cuatro vivos que pasa Wehon primera vez que la hacemos como los 4 hermoso he ¡Fue hermoso! ¡Ah! ¡Que bueno! ¡Estamos todos conectados! ¡Ponchame en el chat! ¡Que normales! ¡Fue maravilloso lo que se gustó! Tengo que llegar ¡Uhhh! ¡Pena! Y aquí tengo que timear esa de nuevo Y puedo saltar al otro lado ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Que me costó! Tuve dos días intentando esa parte Un minuto y treinta y siete segundos más tarde ¡Llegué! 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 ¡Un chenpo! ¡Un chenpo es de mierda! ¡Hueón! 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 ¡Noooo! ¡Mi vid... ¡Oh! Ya me quedan cuatro vidas! ¡Noooo! ¡Hueón! 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 Es que se pega justo en el piso sin el que salte doble Esperate Como a esta altura debería pasar directo No se me taimea No se me taimea Justo con la daga Ahora Ah hermanito Cuidado con el techo hermano Que en ese espacio es más corto Uy sos caleta me queda 35 segundos Ya me la juego nomás Me la tengo que jugar nomás No me quedo atrás Oh te paso Tengo que caer El final huevón 7 segundos 5 4 3 Oh perro Oh maestro Iba cayendo y la infinita la caía Iba 5 4 3 2 Llegué con 2 segundos creo Oh 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 13 15 15 15 16 16 16 16 17 bonito de que comprar ropa y aquí están los que participan aquí también el primer lugar es jaime ahí dice que estamos en vivo más encima hola salud a toda la gente sale que estamos vivos de tu cara con una cara de llanaray caranay caculeado mirala que estáis comiendo un pedazo de que no te paga en las primeras dos en los primeros dos lugares al principio la primera línea se encuentra nuestro amigo alfredón con cara de llanaray como si le estuvieran metiendo un pene por el hoyo y cara de gozo están agarrando esos balazos pensé que eran un puro equipo pues si se están pegando entre ellos no son más a no ser que sea todo igual el bestia negra cosa que dudo que tienes conmigo maricón culiao te pregunto no me andais disparando ah bueno no te he disparado bueno molestais a mi mamá y tomamos maracas nomás pero mira pero es que si esa es la razón no hay otra yo le mostraría esa hueá a tu marico si bueno lo voy a hacer andes acusándome con tu mamá mariconado culiao dile que te venga a defender pues para el puji le gano a la vieja culiao 1v1 que pasa no creo que le gané es que lo haría para que te humille no me va a bueno tenemos al trío de hueones bacanes tenemos al doctor disrespect haciéndole haciéndole caritas al mafla el mafla con cara de sensualote y al lado tenemos un barbón más barbón que el edgar chico es que la cago pero como me pones al lado del disrespect weov y te está haciendo morisqueta ¿por que estás peleando contigo? eres su rival directo Cachai como que el disrepel le dice Te va a volar la raja mafla culeado Y el mafla mira a la camara diciendo A mi Sarcástico Sarcástico ¿En serio? Sacala, sacala, sacala Rápido Saquelo todo La grosa, tenis la grosa Tengo la grosa Esa güey es brígida Listo Conche tu madre Chino, chino conche tu madre Ellos venían por la luz Puta güey Ni los chinos Que al bestia, que al bestia No, hagame un reset Hagame un reset Círculo nos cago Todo el rato, círculo conche tu madre Tengo la grosa La mejor arma del juego Muerta los dos segundos A los dos segundos muerto Toma pata en la cabeza por maraca Por maraca Conche tu madre No duro ni dos Guate La madre De repente está camuflado allá Estaba echando la patita 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 Ah güey, porque si salto Me puedo caer Ahí Sacale la mierda Pocame conche tu madre Me mato Nooo Te cagaste bestia solo Mira, mira, mira Ejo Con la UCI no más Rientale toda la plataforma Conche tu madre Date los picos Conche ¿Por qué disparaste a tu plataforma? ¡Oh! Te quito a la cabeza ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué tío! Ya voy a la huella del medio blanca Estamos solesnos ¿Estamos solos? ¿Qué huella? Yo voy a los depas de acá Yo voy a la blanca del medio Yo voy a la derecha Ya yo voy aquí a la izquierda Estoy cayendo en el techo ¡Ay! Me pase de conche de tu madre ¡Ay! No caí en el techo ¡Ay! ¡Qué buena! Estoy jugando a 30 FPS ¿Qué pasó? ¡Qué Dios! Caí en el techo Ni siquiera estamos en el mismo lugar Que estamos... ¡No! ¡Qué huella conchetos! Digo Con este tipo tengo que ganar este juego Yo no sé No sé qué tal Ni siquiera hemos caído en el mismo No No Snos Sundance ¡Somes! Pero con este tipo tengo que ganar No ¿Lo είes enforcement? ¿Qué Dios putas suba? ¡Que me suban los VPS! ¿Por qué tengo... estoy jugando a tu VPS tan bajo? Eh volvieron ¡Oden! ¡Oden! ¡Ooo! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Malafaga! ¡Pfff! ¡Aaah! 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 ¡Yes! ¡No! ¡Ooooh! ¡Yes! ¡Malafaga! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Si! ¡No sé qué onda! ¡Como que no sé qué onda, weón! ¡Como no voy a saber qué onda, weón! ¡Jajajajaja! ¡Te echo un pico, weón! ¡Me entiendo que estoy fumando! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué me trajiste aquí adentro? El goblin es un monstruo del folclore!!! europeo con múltiples representaciones según cada relato que no tolkien punto estos seres comparten rasgos con los orcos odian los elfos y los humanos y viven para la guerra pero los goblins son más pequeños e inteligentes que los orcos y a menudo atacan tengo algo que tengo en tu descripción qué cosa yo nunca había estado tan cerca con un extraño si me voy a hacer algo esta va a ser mi primera vez ya así que espero espero que sea con cariño espero también espero que no me hayas dado algún tipo de droga en la bebida que me tomé hace un rato no me gustaría si quiero si voy a pasar por esto quiero sentirlo todo no puedo pero por qué como tiene tan poco pingüeyo lo caché es que no la toco weon no la toco weon que hago todo lo posible y lo toco la weon puta la wea conchetumare weon es que esto que esta pasando ya no es culpa mía esta weon ah hoy llego primero como weon es que yo no se yo le pego la pelota y no llego antes weon es un puto el bestia weon en serio 50 puntos oh que dios esta wea va a ser recordada para siempre weon vamos aqui esta el descuento el dia en que el bestia saco puntaje dale car dale ah el pa bestia la pitejaste hermano va a ser como el cumpleaños del bestia gol 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 oh casi perro perro pero casi weon hoy he recordado como el dia en que el bestia saco mas de 10 puntos jajajaja la anterior saque 20 puntos cañito conchetumare no puedo este tostelli culiao no puedo weon no puedo se es que voy a cambiarme de auto al tiro weon ya me da al asesino porfavor no yo no puedo auto go de basura esto ya es paca pero hay una que si va bien hue puta pelota culiatro llego llego conchetumare estoy a punto tambien de aqui para alla de aqui no 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 se me salio el poco concho no no la ultima weon estaba llegando estaba llegando al techo tambien estaba a tenerla arriba no no weon mi corazon hay que hacer la ultima lo baje al amigo chino otro tipo por el nw ya 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 lo veo lo veo no weon hay NOOOOO NICO MALO NA NOOOOO NOOOOO NOOO NOOOOO NOOOOO hermanito puta, matalo, matalo, está él solo, Edgar, está solo, ahí, ahí, Edgar, me mató, me mató, está solo, no hay nadie más, puta los hueones de morones, por la chica, chucha tu madre, tengo escopeta, chucha tu madre, que más crees que algo, estaba en la caca, estaba en la caca, bajamos a tres, hueón, hoy tenía hartas cosas buenas, hueón, me hubiere salvado, hueón, es que como no duro ni dos segundos, me chupo en vida, hueón, y pum, aaah, son las sanguijuelas chupadanos, hueón, se parece a tu mamá, ya conche tu madre, sacó esta hueón, dónde está el bastardos, te voy a hacer mi hijo, tal cual, ven pa' acá, puta la hueón, toma, 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 pero como, al bestia le pegaron tres veces y no se murió, puta la hueón, se me abrió el menudo, hueón, me mató, caes algo, bueno, ¿y dónde escuchaste los balazos, bestia, de información? estaban para el hueste, hueste, ya, entonces no creo que estén por este sector, además que las casas de acá han estado cerradas y no está luteada la iglesia, no sé, no sé, no sé, no sé, no soy jajajaja chetumare estrodo alguien aqui estrodo alguien aqui justito aqui llegaba ves me vieron voy yo o no puta ilger a la voz pero no esta el arquero es que te escuche que iba si dije pero si estaba ahi encima porque le esquivaste uu ta sorry weon mira al arquero fue el cagazo mio yo pense que le iba a pegar y no habia saltado si fue mejor que acaso eso fue es la culpa del nico weona chetumare weon me ha weao mucho porque soy el culpalne weon si no se que sale 0 a 0 maricon se ha buculeado jajajaja le pegue pa al lado no la gaito de el corazon andre estia weon PONCHETUMALE no hay arquero weon PONCHETUMALE que te paso weon que te paso weon jajajaja 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 que fue eso conchetumare es mentira le pegue los dos escopetazos weon le pegue los dos le pegue los dos escopetazos weon le pegue los dos mano porque disparo tan lento la wea no hay que ser 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 jajajaja jajajaja asesino weon le pegue los dos escopetazos seguro no si no era un chino weon era un chileno por el día jajajajaja ok ajajajajaja philip no god jarajajajaja フilic 1 ¡Huevere! Puerkamos! ¡Puerkamos! ¡Huevere! 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 Se fue en el último segundo... ¡Ohh! Acabo justo, tipo... Poo, también... San goleto, tío... Yo voy a hacer pichí... También fue... También fue mi culpa... Es que si... El que en mí... La Where You Are... O-uh! ¡Toma! ¿Qué hueá era eso que me subí, huevón? ¡No! ¡Te matí, me matí... ¡Tienes que has dicho nada! ¡Está rezando! No sé qué te estaba haciendo, weón Estaba rezando Estaba llevando de pico a alguien, yo creo ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Vengan a mí! ¡Oh! ¡Qué mal conchetumare! ¡Lo pegó en el cuellito! ¡Un culión exprés! ¡Ey! La cacargadita va a descargarse en el hocico estos weón Yo puse la uve en el auto porque quiero descargarse en el hocico los weón ¿Pero qué se la pusiste al auto? ¿Con usted? No ¡No, weón! ¡Se me cayó el dedo! ¡Ah! ¡Se me cayó el dedo! ¡Una cabeza a mí me abrió el dedo! ¡Estás armando! ¡Está en mi lapo! ¡Ey me ha culiado el deproboso, weón! Tenía el dedo así como que estaba haciendo música con mis dedos Tocando la pelota ahí Es síntoma del alfrebola eso, weón, secundario ¡Se me caía el dedo! ¡Era córnero, era córnero de tiro libre la weón! Es que, ¿sabéis que mi tele, weón, veo pura, veo pura raya, weón? ¡No, cacho, bien! ¿Quién, weón, está bien la cárcel? ¡No! ¡Estoy con una antena culiada que encontré abajo! ¡Estoy con la antena culiada más ordinaria! ¡Oh, este, concha, tu madre me tiene la weón llena, weón! ¡Me está siguiendo todo el rato! ¡Mira, está asqueroso! ¡Mira, está asqueroso! ¡Mira, este, virgen de mierda! ¡Anda a reventarte los granos, conchetumare! ¡De echarte una paja, embarado culiado! ¡Vaya siendo, weá! ¡A vos te hablo, tonto, conchetumare! ¡Virgen culiado, weón! ¡400 kilos de pura virginidad, guatón! ¡Pasado pescado, conchetupico! ¡Qué me, qué me, qué me, cómo se llama! ¡Sácate el quesillo, la tula y hazte un desayuno como los hombres, maricón! ¡Tenís pa' alimentar a una familia de 16 con el quesillo que tenía en la duca, conchetumare! ¡Pensé que le pegáis, weón! ¡Yo también, weón! ¡Aló, p***! ¡Aló, macrín! ¡Aló, macrín! ¡P*** la weón! ¡Va a buscar al Edgar, weón, déjame en paz! ¡Yo lo mato, aló, macrín! ¡A mi maré! ¡Aló, macrín! ¡Conchetumare! ¡Oh, te loco! ¡Aló, macrín! ¡Aló, macrín! ¡Aló, macrín! ¿Qué me quedó? ¡Oh, de... Me dio como el la... ¡Estoy súper pegado! ¿Por qué, weón? ¡Dale, weón! ¡Ah, jajajaja! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Debe ser que estaba la ya, weón! ¡Sí, weón, weón! ¡Ya reconecté, weón! ¡Ah! ¡Así no va a llegar a ni un lado! ¡Es que son weones! ¡Weón, vete a... Los chinos se mueren a la velocidad de la luz, weón! ¡No podí llegar y jugar por la basta, weón! ¡Oh, callala, weón! ¡Habían putas! ¡Habían putas! Tengo la llave, eh. ¡Pfff! ¡Pero conchetumare! ¡Ajajaja! ¡Qué weón! ¡Lo quedé mirando así! ¡Fue como que... ¡Eh, jejeje! ¡Y ahora! ¡Qué incómodo esto! Buen estacionamiento, ahí, weón. ¡Oh, Dios! ¡Pucha, me va a pena escuchar al Jaime tan palpico, weón! ¡Sí, weón! ¡Pero Jaime, por lo menos ganamos! ¡Me ganó todo! ¡Me mató! ¡Era un team entero frente mío que me había visto! ¡No, a tu izquierda, Nico! ¡A tu izquierda! ¡Me chocaron todas las balas en la piedra, weón! ¡Oh, weón! ¡Qué, otro equipo! ¡Otro chuta! ¡No sé cómo lo maté, weón! ¡Muero todo, what the fuck! Yo pensé que le pegaba sin me tirar el pinza, weón. ¡Pero me gané tiempo, cachate! ¡Sí! ¡Te asustó! ¡No, no supo dónde disparar! ¡Bueno, le tiró, weón! ¡Yo lo llevé ahí! ¡Arriente, gatiendo, uno, weón! ¡Hay unos vivos, Nico! ¡Hay otro gatiendo! ¡Buena, weón! ¡Cayó todo justito! ¡Uh, le pegué! ¡Gol, gol, gol del bestia! ¡Gol, gol del bestia! ¡Gol! ¡No te creo! ¡Más encima mete un gol este... ¡Varado, culiao! ¡Malo, concha y madre! ¡Es por qué nadie mal le pegó, weón! ¡Más encima mete un gol este reculiao! ¡Más encima mete un gol este bastardo, weón! ¡Más encima! ¿Qué, weón? Te... Fue la dispersión... ¿La pichula? No, no... ¡Hay una abajo, weón! ¡La copucha! ¡La copucha! ¡La copucha! ¡Va, creciendo! ¡La copucha! ¡Jaime, cállate! ¡Estoy tratando de escuchar, weón! ¡La copucha! ¡Revento! ¡La copucha! No sé dónde están, Jaime está cantando una hueá relacionada con el pico que le gusta la pichula, no sé qué hueá La copucha, Nicolás Ya, media hora cantando la hueá el pico que le gusta el pico, hueón, que la pichula le crece en el hoyo, no sé qué hueá está cantando No sé absolutamente ni por favor ¿Dos días con la hueá? ¿Estoy yo entrando a la casa, Nico? ¿Entró alguien a la casa, hueón? ¡Soy yo, Nico! ¡Oh, con el pico, hueón! ¡No me arrojen los coleados, viejo! Bestia a tu derecha ¡No me arrojé! ¡El maricón! ¿Cuánto hizo? No sé cuánto hizo ¡No! ¡No te crees, hueón! ¡Qué pasa! ¡Ven, bestia! ¡Veite! ¡Veite! ¡La hueá vincenable! ¡Veite, esto es en otro planeta, hueón! ¡Ven, pido ahora, coche de culo, hueón! ¡Ah, la última! ¡Oh! ¡Baja! ¡Baja, perra! ¡Baja! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Me la hizo el coche, tu maricón! ¡No se le peguen el petazo en la cara! ¡Pájalo para acá! ¡Me masturbo en tu premio, Julián! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Te está violando el Jaime?! ¡¿Qué chucha?! ¡¿Qué chucha pasó, hueón?! ¡Te estaban violando así, pero... ¡A la velocidad de la nube! ¡No, pero pues qué más y eso, Nicolás! ¡Ven para acá, perra! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡No, maricona! ¡Jaime, lo vacrí! ¡Hijo, la come mogo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!